Las notas del acordeón Comenzaron el corrido Se canta con alegría para un verdadero amigo No tenemos ni una duda de lo sincero que ha sido Es un gusto y gran placer Siempre lo tengo presente Contar con esa amistad ha sido muy buena suerte De forma humilde y sencilla se ha ganado a mucha gente Aquí estamos con Patoni Más al cien y pasadito Vamos a pasarla bien como todo el tiempo ha sido Siempre puro pa' adelante Siempre alerta, siempre al tiro En todito California Ya conocen tu alegría Y también en Sinaloa Tiene amigos y familia A todo mundo saluda Con una franca sonrisa Los nuevos rebeldes Así es No es violento, no se deja Respeta si lo respetan No es juguetito de nadie A nadie saca la vuelta Con la mirada de frente Así Tony se presenta Son puros caros de lujo A la moda como siempre Tres hijos o adoración de ellos Siempre está al pendiente Con armas de las mejores Así es como se defiende Si los golpes de la vida A mi nunca me han tumbado Siempre he salido adelante de mi Yo lo he demostrado Con el orgullo les digo Hay que seguir disfrutando Vamos a seguir la cura Como Tony se festeja Tóquenme nuevo rebeldes Porque seguirá la fiesta Siempre al cien y pasadito Siempre al tiro Siempre alerta Siempre al cien y pasadito 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 Gracias por ver el video